Estamos en plena feria. Son las 3 y 24 y aquí está pasando el séptimo de caballería. Mira, mira, mira qué bonito, mira qué bonito. Mira qué bonito, mira los caballitos. Está la feria, está la feria preciosa. Mira, 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 qué guapo, mira, pues aquí va a tener un buen recuerdo de la feria. Aquí va a tener un recuerdo magnífico, vamos. Mira para allá, mira, mira, así de lejos. Sí, a ver, se puede hacer zoom y todo. Sí, qué bonito, mira. Así, amplíe un poquito. A ella le gusta para Perú, va a mandarlo para Perú. ¿Está gustando el vídeo? Vaya calor, vaya con lo que hace. Sí, tú, esto es suerte. ¿Cómo te va a dar? Está bonitito, tío, hazlo, hazlo. Está precioso, está... Gracias, tío. A mí me gusta la roja, sí. Mira, tío, guapo. ¿Qué? Sí, guapo. Sí. Está alucinante tío, está alucinante, aquí hay... Bueno, ya está, ¿no José? Está alucinante, está alucinante, está alucinante, aquí hay...